Hola a todos, bienvenidos al canal de MemorivalTV. Bien, en el vídeo de hoy, siguiendo el hilo de otros vídeos en lo que se refiere a sistemas de fijación para automóvil, de francante alemán Herbert Rister, os vamos a presentar el nuevo soporte específico para el iPhone 4, que es el modelo 24905-0. Lo podemos ver aquí, vamos a acercarnos. Ahí está el relieve. Y bueno, deciros que como uno vea, estos soportes Rister, de los cuales hemos hablado en anteriores ocasiones, pues incorporan un caballete flexible que lo podemos colocar para tener el móvil, en este caso, pues apoyado, ver una mesa, ver una película, en fin, lo podemos tener apoyado, ¿vale? Bien, vamos a plegar el caballete y lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a ver cómo quedaría en un iPhone 4, ¿vale? Estos soportes están hechos a medida, vamos a tirar aquí la pestaña un poquito para atrás y colocamos el teléfono, ¿veis? Ya está. Están fabricados a medida para cada móvil, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues como veis, la fijación que hace con el iPhone 4 es perfecta, ¿vale? Sin ningún tipo de holgura. Y bueno, deciros, muy importante, que si este soporte es compatible para el iPhone 4 sin ningún tipo de protección, con lo cual quiere decir que si tenemos un bumper o lo usamos con una funda slim, no vamos a poder usarlo en el soporte Rister, ya que Rister diseña los soportes al milímetro para cada móvil, con lo cual, y evidentemente no tiene en cuenta el que tú le puedas colocar, el que podamos colocar un bumper, una protección, etc. Con lo cual, este soporte solo lo podemos usar con el móvil desnudo, ¿vale? Sin ningún tipo de funda o bumper. Bien, dicho esto, vamos a ver, pues todavía hemos hablado ampliamente de estos soportes. Los soportes Rister, resumimos, son los mejores del mundo en calidad, son de fabricante alemán Rister. Rister tiene la patente mundial de lo que es la fijación por ventosa, y bueno, podéis encontrar más soportes por ahí, más económicos, pero ninguno va a tener de lejos la calidad que tienen los Rister, ¿vale? De hecho, pues bueno, casi todos los otros fabricantes tienen que pagar a Rister por tema de patentes. Y bueno, pues Rister en este caso diseña los mejores sistemas de fijación, como vemos, los famosos cuatro agujeros, con lo cual quiere decir que con nuestro soporte Rister podremos usar cualquier sistema de fijación de Rister que tenga los cuatro, uno, el estándar de los cuatro agujeros, ¿vale? Rápidamente vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, en un accesorio con rejilla, ¿vale? Con la rótula giratoria. Colocamos el soporte, tiramos un poco para arriba, no voy a hacer el clic del todo, porque como voy a estar quitándolos y poniéndolos, no me interesa ahora, porque cuesta quitarlos, ¿vale? Fijaros cómo quedaría, ¿vale? Con la rótula giratoria podemos mover el móvil 120 grados en este sentido, y luego 360 grados, ¿vale? Con lo cual nos da un abanico de posibilidades muy bueno para poder fijarlo. En el momento que lo queramos fijar, pues, o sea, fijamos la rótula hasta que ya no se pueda, ¿vale? Y ya tendríamos el móvil fijado. Ahí lo podemos poner como queramos. Deciros que los soportes para rejilla, pues, tienen también los famosos, bueno, los stops, los stoppers, es decir, los frenos, y la lama abatible, que en función de cómo tengamos nuestra rejilla de ventilación, pues, lo podremos regular, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría con otro de los packs que vendemos en web también, que sería el, bueno, pues, el adaptador de rejilla, ¿vale? Bueno, vamos a ajustar un poquito, pero sin hacer clic del todo, ¿vale? Y la venta, pues, quedaría así. ¿Vale? Es lo mismo que este adaptador, pero con la diferencia de que este no tiene rótula giratoria, con lo cual quedaría el móvil recto, ¿vale? Bien, y luego, pues, vamos a enseñaros también varios de los brazos que tenemos, no todos, porque si no, no caeríamos nunca el vídeo. Este brazo es el Compact Subction Mount, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría. Hacemos la fijación, ¿veis? Vamos a hacer la succión, y bueno, pues, luego tenemos la rótula giratoria, que nos permite orientar el dispositivo, al igual que hemos dicho antes, 120 grados en este sentido, y los 360, ¿vale? Adicionalmente, con esta rueda, podemos mover, subir y bajar lo que es el brazo, ¿vale? Y con la rotura lo podemos orientar como queramos. ¿Vale? Etcétera. Bien. Vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, con otro brazo, también muy vendido, es el Global Dual Support. Evidentemente, la ventosa yo estoy pegando en la mesa, pero esto va a lo que es el para-visas del coche, ¿vale? Entonces, el móvil quedaría así. Vamos a poner, vamos a usar este brazo, que es el Global Dual Support 1. Véis que también tiene rótula giratoria, con lo cual nos permite orientar el móvil. Y esta rueda, que también nos permite, como los otros brazos, aflojar un poquito más, pues, ponerlo como queramos, ¿vale? Imaginamos que lo que vamos a poner así, apretamos la rueda. ¿Veis? Y luego con la rótula, con la rótula, el ángulo que queramos. Lo que vamos a ver en panorámico, porque queremos usar el TomTom o Google Maps o lo que sea. O incluso, como grabar, en fin, como una cámara de vídeo, para grabar, pues, donde vamos en coche y lo que sea, etc. Hay multitud de aplicaciones, ¿vale? Imaginamos que lo ponemos así, en la mesa, ¿vale? Cogemos la pestaña, hacemos la sección, regulamos, por ejemplo aquí, imaginamos, y la rótula, como queráis. Imaginaos que, yo que sé, pues, lo queremos usar, pues, para grabar un vídeo, etc. O, pues, incluso, pues, para visionar un vídeo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, vamos a poner este, ¿vale? Vamos a usar el móvil para verlo. Bien, pues, básicamente, eso serían la gama de soportes de sistema de modificación de Richter. Y este soporte, como hemos dicho antes, es el 24905. También, por ejemplo, lo hemos traído el 903 para el Nexus One. Son iguales que el iPhone 4, es decir, iguales que tienen el caballete flexible. Y también para HTC Touch, HTC Diamond 2, HD 2, y, bueno, suponemos que para todos los móviles que han salido ahora, los móviles de gama alta, ¿vale? Pues, si han Richter ido fabricando poco a poco soportes para ellos, ¿vale? A la hora de quitarlo, fijaros, tiramos un poquito la pesteña para atrás, y el móvil sale solo, ¿vale? Es muy fácil de ponerlo y colocarlo. Al colocarlo lo ponemos así, y tiramos un poquito para atrás, y ya lo tenemos fijo. ¿Veis? La fijación es perfecta y a medida para el iPhone 4, ¿vale? Bien, muy importante lo que hemos dicho antes, no podemos usar sistemas de protección, tipo boom, perfume, etc., para usarlo con soporte Richter. Más que nada, pues están hechos a medida. Bien, pues esto es todo, y muchas gracias por ver este vídeo.